El río de la plata la conocíamos como China, pero su verdadero nombre era Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. El talento era parte de su gene, ya que fue hija del escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San Martín y nieta del poeta Juan Zorrilla de San Martín. Pasó su infancia en París por el trabajo de su padre, por lo que hablaba un perfecto francés. Inició su carrera teatral en 1943 y en el 47 ganó una beca que la llevó a estudiar a la Academia Real de Artes Dramáticas de Londres. Regresó a Uruguay y en 1949 estrenó Una familia feliz con Taco Larreta en la Comedia Nacional. Esta sería la primera de más de 80 obras que protagonizaría, fluyendo de la comedia al drama con total facilidad. Junto a Antonio Larreta y Enrique Guarnero fundó el Teatro de la Ciudad de Montevideo en los años 60, con el que viajaron a Buenos Aires, Madrid y París. Pero también se desempeñó como productora, traductora y directora de teatro. A mediados de los años 70 vivió en Nueva York por cuatro años, donde trabajó como profesora de francés y secretaria. Junto a Percy Avales se presentó Broadway con el musical Canciones para Mirar, una obra para niños sobre textos de María Elena Walsh. Llegó a Buenos Aires en 1971 para filmar su primera película, Un guapo del 900, escapando de la dictadura militar uruguaya que la proscribió como artista. Así comenzó una carrera con la que se ganaría el amor incondicional del público argentino desde el cine, el teatro y la televisión. El único consuelo que tengo, Nora, y gracias a Dios que me lucré en una casa católica, apostólica, románica, es pensar que un día de estos, Dios la va a llamar por su cuenta y debe pasar a pagar una por una todas sus fechorías. Participó en más de 50 películas, como La Mafia, Esperando la carroza, Señora de Nadie, Besos en la frente, Conversaciones con mamá o Nunca estuve en Viena. Fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo, Buenos Aires y Mar del Plata. Y el gobierno francés le entregó la condecoración de la Legión de Honor en 2008, mientras que en Chile le dieron la orden al mérito docente y cultural Gabriela Mistral. En Uruguay obtuvo la medalla del Mir Agustini, también fue homenajeada con un sello del correo y hoy la Sala Mayor de la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos lleva su nombre. Entre tantos otros obtuvo premios Martín Fierro, ACE, Florencio Sánchez, Conex o Estrellas del Mar. Y su despedida de los escenarios fue al cumplir 90 años cuando festejó su cumpleaños recitando textos para el público del Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires. Desde entonces se alejó de los medios, no concedió más entrevistas y se dedicó a descansar en sus casas de Buenos Aires y Montevideo, recibiendo la visita de sus amigos. Con una impronta y una voz inconfundible, con el título ganado de Gran Dama del Teatro Rioplatense, Gina Zorrilla se convirtió en mucho más que una artista. Fue un nombre emblema, convirtiéndose en la tía querida a la que todos querían escuchar hablar. Su talento y sus anécdotas, que ya nadie preguntaba si eran verdad o tenían su maravillosa cuota de ficción, quedarán vivas en el acervo cultural uruguayo. Yo quisiera que el cielo fuera igual que la vida y las cosas malas.